Hoy en la ley del corazón, Venezuela in the house, César, Alejo, profesor, Venezuela in the house, Plano Mayor Buenas, miren aquí, acá, miren allá, que tal, que tal rodeada que estoy hoy Bueno, bueno, ya, terminada la jornada de grabación, día largo, quedé agotado, ahora, lo que nunca se agota es la batería de mi Huawei Mate 20 Pro Ahí tengo mis libretos, hice videos, fotos y todavía me quedan 60% de batería Me tocó grabar con puro niño Jesús en esta baila, esta es la primera joyita Acá está el otro, el palé, que más, propio niño Dios Aquí andamos, mosca, puro joya Juicio, juicio en la ley del corazón 2 Aquí estamos señores, impartiendo justicia, miren, nada más y nada menos Puras joyitas, miren, 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 miren Y este es nuestro convivador que está dando indicaciones de que vamos one by one Exacto Listo Bueno, aquí seguimos, impartiendo justicia Como debe ser Allá atrás El abogado Pacheco Tenemos al señor juez Bueno, hay jueces de jueces, ¿no? Por aquí, maquillaje Aquí está el otro abogado Sí, él, qué bien Y esta perla, qué tal En fin, ya veremos A ver Miren 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 Miren